Hola, muy buenos días, soy Mario Maldonado, son las 7 de la mañana con 2 minutos y le voy a tener información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, está bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas operaciones de procedencia ilícita. Algunos funcionarios de Morena señalan que se trata de una persecución política rumbo a las elecciones gubernamentales en el Estado de México, mientras que otros aseguran que es parte del sistema de justicia. Sin embargo, Peña Nieto no es el único exfuncionario que se encuentra en el ojo del huracán o en investigaciones judiciales. Le vamos a entrar al tema, le vamos a decir qué respondió el expresidente mexicano y cómo van a avanzar, de qué se le acusa a Enrique Peña Nieto. Le entramos a este tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional. De la siguiente manera, el 21.08.2019, 16 millones 8 pesos con 20 centavos. El 20.10 de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos. El 29.10 de ese mismo año, 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos. Estos recursos fueron transferidos por una familiar con sanguínea, desde una cuenta en México hacia España. Así fue como el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, dijo que había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Por presuntas operaciones de procedencia ilícita. Le decía que se le acusa de haber llegado a sus cuentas 26 millones de pesos, que no se sabe de dónde salieron. Horas más tarde, el expresidente Peña Nieto respondió en sus redes sociales a través de su Twitter con respecto a este tema y dijo que está confiado que se le va a permitir aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio, el cual, pues se añadió, es legal. De igual forma, expresó su confianza en las instituciones de Procuración de Justicia y de las administrativas en México. Dijo que va a estar, pues, dispuesto a que lo llamen, a declarar o a que, pues, le permitan rectificar sobre estas acusaciones. Eso es lo que dice Enrique Peña Nieto y las acusaciones que hizo ayer el titular de la UIF. Ante este tema, las reacciones, pues, nos hicieron esperar porque es el expresidente de México, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, señaló que él no se va a sumar a los coros de persecución política y consideró que, en el caso del expresidente Peña Nieto, se debe privilegiar el principio de presunción de inocencia. Escuchemos a Ricardo Monreal. Que ojalá y no, aunque no es así como debemos convencer a los ciudadanos del Estado de México, no lo necesitamos. Creo que en el Estado de México el presidente de la República tiene una alta aceptación y Morena ha hecho su trabajo. Hay que ir a contiendas donde la ciudadanía participe y vote y no a campañas que puedan generar desprestigios, persecuciones o vendetas. Yo no coincido en eso y por eso, quien sea, nunca voy a estar de acuerdo en que se use a la justicia como un instrumento político o que se judicialice la política o que se politice la justicia. Sin embargo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la denuncia que se hizo en contra de Enrique Peña Nieto es una muestra de que en el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación hay cero impunidad. Eso dice Claudia Sheinbaum y que este tipo de temas ya no se ven en lo oscurito. Por el contrario, afirmó que se transparenta y se denuncia ante las instituciones correspondientes. Así que, por supuesto que Claudia Sheinbaum, apoyando no solo al presidente, sino al titular de la UIF, que hay que decirlo también, pues es un político formado en el Partido Comunista, en la izquierda, más radical y que bueno, pues ahora está a cargo de esta unidad que siempre ha sido utilizada como una herramienta de presión política, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Y sin duda, el expresidente ha tenido muchos momentos polémicos, Enrique Peña Nieto, dentro de su sexenio y después de que terminó su administración como funcionario, como político, pero también en su vida personal. Aquí le muestro algunos de los escándalos recientes de Enrique Peña Nieto. México va a cambiar. ¿No es así, jóvenes? ¡Sí! Así lucía en el 2012 el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Su promesa, un nuevo PRI y mover a México. Ya como presidente, incluso la prensa internacional le reconoció las reformas y los cambios que hizo gracias al Pacto por México. Sin embargo, la luna de miel duró poco. Un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado, pensando, y perdón que lo diga, como joder a México. En su gobierno, el precio de la gasolina subió 80%, la violencia se le salió de las manos y se alcanzó la cifra récord de más de 156 mil asesinatos. Pero si algo marcó para siempre el sexenio de Peña Nieto, fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la presunta corrupción del caso Odebrecht y el escándalo de la Casa Blanca, que terminó por hundir su gobierno. La información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Y en esto reconozco que cometí un error. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Las pifias a la hora de hablar y en eventos oficiales, tampoco le ayudaron mucho para su imagen pública. Torture, infraestructura, infraestructura. Pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos estamos. Sí, se tiene una vez un intervalo final en más sentido. Con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública, de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno. Y cómo olvidar el momento incómodo que pasó en su reunión con Barack Obama y Justin Trudeau. El ámbito personal de Peña Nieto tampoco se salva de los escándalos. Su primera esposa, Mónica Pretellini, murió en circunstancias extrañas. Enfrentó rumores de un matrimonio arreglado con Angélica Rivera y actualmente mantiene una relación con la modelo potosina Tania Ruiz. Aunque la pareja no se muestra en público, fueron vistos saliendo de un lujoso hotel en Roma, Italia, donde le gritaron ratero al expresidente Peña. ¡Ratero! ¡El ratero ya se va! ¡Para ser presidente, qué poco! ¡En un taxi! ¡Ajá, en un taxi! ¡Imagínate! ¡Para ser presidente! ¡Cada quien tiene lo que se merece y van a ir a la cárcel! Erika Alcántara, Heraldo Televisión. Pero Enrique Peña Nieto no es la única persona que ha estado en el ojo del huracán de los políticos de alto nivel. A esta lista se suman funcionarios políticos allegados a su gabinete, a su administración, quienes en su momento también enfrentaron a la justicia al ser acusados de diversos delitos. Aquí está una lista. Juan Collado, el exabogado de Enrique Peña Nieto y de muchos otros prominentes priistas y líderes sindicales como Carlos Romero de Champ. De hecho, cuando detuvieron a Juan Collado, iba a una comida, iba saliendo de una comida con el exsecretario general del sindicato petrolero. Bueno, uno de ellos es Juan Collado, quien ya cumpliría tres años en prisión, acusado de asociación delictuosa y de lavado de dinero. También están los exgobernadores como César Duarte, exgobernador de Chihuahua, detenido el 8 de julio del 2020 por desfalco al erario por 6 mil millones de pesos y desvió de 250 millones de pesos para financiar la campaña electoral del PRI en el 2015. Está el caso de Tomás Cerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y quien es señalado como responsable de armar esta llamada verdad histórica tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hasta el momento él se mantiene prófugo de la justicia. Está en Israel. Se dice que algunos integrantes del gabinete del presidente López Obrador, como el señor Encinas, que está despachando en la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que lo fue a visitar allá a Israel y que no pudo obtener que se fuera extraditado, que viniera extraditado a México. También Rosario Robles, la ex titular de la Sedatu, detenida en agosto del 2019, acusada del desvío de 5 mil millones de pesos. En la llamada estafa maestra está Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, detenido en febrero del 2020 en España. Él está relacionado con los escándalos del caso Odebrecht y la venta de la planta agronitrogenados que adquirió Pemex y que, bueno, pues fue vendida a un sobreprecio importante. Está en una prisión preventiva con un caso abierto, pero está en el reclusorio, por lo menos en lo que se resuelve, qué sucede con su caso Emilio Lozoya. También Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, fue detenido en el 2020 por los delitos de drogas y lavado de dinero en Estados Unidos. Sin embargo, fue exonerado por el mismo país, Estados Unidos, porque no se contaba con las pruebas suficientes para que se le siguiera un juicio allá y, bueno, pues llegó a México y está en completa libertad el exsecretario de la Defensa Nacional. De igual forma, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, de este gobierno, se refirió ayer a más exfuncionarios, confirmó que tienen información importante sobre el secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, Genaro García Luna, que está preso actualmente en los Estados Unidos con un juicio abierto, todavía no sentenciado, pero es acusado por vínculos con el narcotráfico. También habló Pablo Gómez ayer del exgobernador de Tamaulipas. El todavía gobernador está de salida, ya Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero habló de él y de algunas acusaciones, o más bien del seguimiento que ha hecho la UIF en términos financieros a este todavía gobernador de Tamaulipas. Tenemos muchas cosas de García Luna y informamos al gobierno, no solamente en materia penal, sino en materia civil. cuando sea necesario y no afecte los procedimientos judiciales, si el presidente lo decide, podemos dar a conocer datos de procedimientos en donde el Estado mexicano está reclamando responsabilidad. Cabeza de Vaca es un escándalo, jóvenes, no me pregunten de eso. Pues se soltó el tigre, ahora sí que soltó a los leones Andrés Manuel López Obrador, soltó a Pablo Gómez para hablar de Enrique Peña Nieto, de los seguimientos que se están haciendo a sus cuentas, la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ¿cuál fue el argumento? Bueno, pues que hay por lo menos 26 millones de pesos que fueron depositados o transferidos a cercanos a Enrique Peña Nieto, que vive en España desde que salió prácticamente del gobierno de su sexenio, y que, bueno, pues ahora se le está revisando las cuentas al expresidente de México. El presidente López Obrador, por cierto, tuvo mucho cuidado al hablar de este tema, le dejó a Pablo Gómez, pues, todos los datos minuciosos de las investigaciones, la relación con supuestas cuentas de familiares y de empresas transnacionales, pero el presidente fue muy cuidadoso, es decir, no estamos acusando que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, lavó dinero o tiene, digamos, alguna acusación directa con respecto a estos delitos, está en investigación y finalmente es un juez quien va a decidir si es que se logra judicializar este tema. Ya respondió Enrique Peña Nieto diciendo que él está disponible y que confía en las instituciones de Procuración de Justicia de México, pero ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, pues hay temas políticos electorales el próximo año en el Estado de México, que es la cuna del PRI, que fue el que impulsó a Enrique Peña Nieto no solo al gobierno del Estado de México en su momento, sino a la presidencia de la República y vienen elecciones el próximo año. Es decir, hay muchos mensajes entre líneas de lo que se sucedió ayer en Palacio Nacional con esta supuesta investigación que le están haciendo Enrique Peña Nieto, es decir, mensajes de corte político electoral hacia el 2023 que manda el presidente López Obrador y Pablo Gómez, que más que ser un técnico en la investigación financiera en el seguimiento del dinero, pues es un político que fundó el Partido Comunista de México, que es un izquierdista radical y que bueno, pues ahora se encargó de hacerle estas diligencias de investigación a Enrique Peña Nieto. ¿En qué va a acabar esto? Yo le digo, no creo que ni siquiera llamen a declarar a Enrique Peña Nieto. Creo que es una cortina de humo, pero que tiene muchos mensajes detrás con lo que sucede en el PRI, con Alito, con la descomposición que hay dentro de este partido y también pues a uno de sus máximos representantes, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Pero yo creo que va a quedar en eso, en una cortina de humo. Es momento de conocer la información más importante que se ha quedado.